Desde que estuvo niño en la gana Y no se me puede acercitar Tanto que vi ante mi ventana Tasi tan lejana Que aquella mañana pude contemplar Las olas de la cajeta Que es plata quieta No pían contra las rocas De aquel paseo Y al bamboleo De aquella boca Allí le llaman El malecón Había coche en el caballo Y era por mayo Sonaban por las lamadas Por puertas de agra Y me traían Ay, tierra mía Desde mi cari El mismo son El son de los puertos Dulzor de guayaba Calabaza guardo Atentos, eh Y yo pregunto ¿Quién me lo cantaba? ¿Cuánto de esas palmas? Esa nota que cae en esa Que tengo un amor en La Habana Y el otro en Andalucía No te disto yo a ti, tierra mía Más cerca que la mañana Que apareció en mi ventana De La Habana Polonia Tocadís la cátedra La viña y el mentidero Y verán que no es sabero Si al cantar la habanera repito La Habana es Cadi con más negrito Que ella es La Habana con más salero ¡Vaya! 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 Verán que tengo mi alma en La Habana Y no se me puede olvidar Canto un tango y es una manera La misma manera Tan dulce y ganana Y el mismo compás Por la parte del Caribe Y así se escribe Cuando una canción de amores Canción tan rica Se la dedican los probadores A una muchacha o a una ciudad Y yo te lo explico Y te lo explico ¿Por qué? ¿Por qué me cantó este tango Que sabe amando De esta manera y esta manera De piñaca y carnaval Son de cirigota Son de cirigota Sabor de melaza Cuántana muy rota Que lo canta Que lo canta De esta manera La viña y el mentidero Y verán que no es salero Si al cantar la vanera repito La van es Cádiz con más negrito Calle en La Habana con más salero Que no se diga solo Que no se diga solo Que en Cádiz hay compás Váyate para ver